y un aplauso como están bienvenidos a un nuevo vídeo con su compa el mexican compas oigan pues que les cuento hoy me voy a unir a un convoy con unos camaradas solo que tengo que hacer un pequeño ajuste rápido aquí en el taller voy a cambiar lo que es la transmisión por una y donde 18 y me lanzó a ver si los alcanzó porque ya pasaron yo estaba aquí justamente en en el salto y estos viejones acaban de pasar el salto por la pista así que voy a ver si logro darles alcance ya en el trayecto les iré platicando qué camión traigo y todo el rollo pero creo que ya me dio ya me dio vieron se trata de un next gen camaradas de un next gen ahí traen el radio a todo lo que da no voy a hablar en radio vamos a llegar con ellos tenemos 50 desaneladas de palets vacíos ya no veo el convoy eh ya el convoy va bastante avanzado vamos a ver si los alcanzamos banda vamos a ver si alcanzamos el convoy van bastante adelantados pero bueno igual sírvase hay que andar con mucho cuidado acá sácalo sácalo al tiro al tiro que te volteas brocha del verde gráficos stock mi gente no traemos ningún tipo de mod gráfico más que el filtro que un servidor usa qué filtros los filtros de envidia muchachos saludos a la gente que nos ve en el chat que nos ven en el face la gente que nos ve en el tutube espero que se encuentren muy bien amigos y que gustan de este contenido y vuelva a girar a la derecha esta guardia nueva no estaba no la recuerdo vámonos pues vámonos en busca del convoy el convoy de los 800 puro tu 800 va ahí del camarada Rasek Ben libre vamos a ver si es cierto que el Next Gen tiene con qué me hace que no creo que los alcance creo que estos camaradas ya llegaron a Mazatlán ya casi llegan a Mazatlán vamos pesados también hace que el Next Gen nos va a pelar gente ya vengo orillado para que pasen de aquí atrás es que luego estos camaraditas le ponen motorones a sus camiones le ponen motos con motores de mil caballos y cosas así ahí ya se me sale a mí del realismo pues de la simulación que me gusta acá a llevar pero bueno me voy a encierrar para acá abajo vamos a confiar dijera que él en las capacidades del operador o sea yo hola burger qué pasó ahí está muy chaparro el Next Gen no qué rollo miren lo traigo del lado lo traigo del lado la carga la banda que está en la cachimba asu asu qué fue eso qué fue eso escucho un sonidón ahí un motor alterado el mexican te llamabas y así es como uno se descuelga en la pista de Mazatlán dando alcance al convoy banda ahí vamos ahí vamos ahí vamos no pasa nada miren una zona en reparación esto no me ha tocado no me ha tocado verlo no en esta autopista un tramo en reparación vamos a ver si nos toca alcanzar al convoy o Nelson oh su madre oh su madre le voy a subir la suspensión adelante porque es donde pega como que el troque está muy mucho a parrillo y se siente feo el golpe esta es la rampa de emergencia plebada por si sienten que ya no la cuajan hay caseta hay caseta hay caseta para que vayas en velocidad mejor se paró mejor se abrió se cambió el carro y el viejón dijo nada hombre este mamalón me ven vestir y si viejo puente baluarte puente baluarte gente vean que chulada puente sote que belleza pura ingeniería mexicana el más alto y el más largo de latinoamérica díganse nos esperamos o le damos todavía que rollo que rollo ahí vamos esperen vamos yo la andres me dio unos lagazos medio feos ahí pero creo que fue de la sala ya están en la caseta los viejones dicen que nos van a hacer tiempo copiado 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 no pruebe mi micrófono no sé si se escuche este motor no me gusta como suena no suena nada prácticamente así los esperamos aplique ahí un rebase mal hecho pero ya estuvo bajando en 100 bajando en 100 la pista de Durango bajando a 100 camaradas un camión eso es mucho ya estoy a unas cuantas pues curvas pues no no les puedo dar alcance a los viejones no les puedo dar alcance pero pues ya estamos aquí en el sentido mexicano bien acepto en ustedes no van a querer esperar o le vamos a dar unos otros le vamos a dar llegamos llegame llegamos donde es la la entrega pues está lejos vamos para Culiacán me copian me copian no me copian no se escucha creo yo creo yo una isla está desconfigurado el CV está desconfigurado el CV plebes lo que voy a cambiar este motor la venta no suena chido necesito algo que bufe más rico al menos el de factoría el de fábrica suena más chido por fuera suena bien se hizo de día se hizo de día plebes ya hacía rato que no bajaba yo esta autopista ya hacía rato que no bajaba yo por aquí igual y el convoy se para por aquí adelante aprovecho para configurar mi micrófono para que se escuche el radio y poderles hablar ingatío teo Mexican te llamabas no manches no manches No No Ni pedo Ni pedo Por venir Por venir tendido Ya una curva antes de la caseta Y pongo Ya ni pedo Vámonos Vámonos Y aquí está la casetona Hombre Valió Chichis de cabra Diría el viejón Lo metimos por el telepeaje A pasarla de balazo Mantente a la derecha Y ahorita sí Vamos a intentar darle alcance Al convoy Vámonos 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 Vamos a ver Qué tanto podemos correr Porque si traemos buen peso De 53 toneladas Es buen peso No pasamos De los 80 De los 90 Vean Ahí, ahí, ahí Baja velocidad Baja velocidad Fuga, fuga, fuga Como que mantoré la curva Mantoré la curva Está justo acá La vocecita del niño La vocecita del niño ese De vuelta bien Los que andamos normal Somos nosotros Ya estamos Talegones Todavía seguimos jugando A estas vainas Ahí está el convoy Al frente ya Ya creo que el convoy Va aquí al frente Por la curva Porque mantoré Pero ya Me voy a hacer Azulito Me gustó Ahí va la grúa esta Son los de comisión Federal de luz Hasta la pista Viene a alcanzar Al convoy Banda Allá van Los rojones Esos Alcanzamos Al convoy Plevadas Alcanzamos Al convoy Vamos a saludar Al convoy ¿De qué van rotulados? Traen una empresa Traen un Un distintivo Ahí ¿No? No Ves Así Van Van Re Que Tuneados Es el convoy Vean Va El convoy Bien Tuneado Se amarraron Ahí No sé Qué está Pasando Voy a bajar La suspensión Ya Se ve muy alto El mamalón Ahí está Más chido Vamos a descargar ¿Vamos a descargar en Culiacán ¿Verdad? ¿O en Estados Unidos? Libre Libre Toma toda la cuota ¿Verdad? ¿Dónde marca el GPS? Primero No sé cuál es el plan De este convoy Creo que van hasta Alaska Algo así Vamos a ver Si de pronto No les pegamos No les podemos unir Un ratito Voy a intentar alcanzar El convoy Voy a intentar meterles Darles alcance Pegármelo más A ver si podemos Está difícil Van tendidos Creo que va a llover Creo que va a llover Creo que ya está lloviendo Papi Parece Parece Como que quiere Como que quiere Pero no Ya estamos aquí Atrás del convoy Culiacán Para adelante Vámonos Lo que noto mucho Con el convoy Es que Se abren Para un lado Se abren Para el otro Una más ¿Verdad? Ya le empezaron A aplastar Los viejones Mira Ingato 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 Aguas 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 Andrés Te ponemos Como la cochabama Mira Este T-800 Está reencio Mira Se armó La corretiza Se armó La corretiza De los mamalones Gato Roger Mira T-800 De los mamás T-800 Májata T-800 Májata T-800 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 eso me gusta lo convoy por el loquerón que se arma locos lo desespero, lo desespero, le doy métele, métele, métele ahí va, muevo ya todo así se disfruta el American porque ya si solo la neta también es un poco monótono el juego la neta ya sin convoy pues ya es diferente wey cambia un poquillo no, la neta ahí está la caseta enfrente creo que en Culiacán no vamos a descargar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Que bien suenan estos motores Bueno, los de aquellos Este no hace nada de ruido Y los lagazos están pero con Tokio 500 lagazos ¿Dónde es la descarga, brothers? Es en Guamuchil Algo así Ya se arregló el lag Miren el avión Los Mochis, Culiacán Yo ya me pasé el Ocho Ya estamos cerquita Del destino Ya no pude cambiar El motor Vamos a irnos allá a 90 Ya le puse el cruise control Llevárnoslas así pues O nosotros ya vayamos a descargar Acá los Mochis Entonces Porque en Culiacán Nos descargamos El me lo llevo a relax Mira El rosote este de esta línea Qué pedo Rápido estoy Voy Y voy Al frente Toda mi gente Vean Ya se quedaron mucho Qué rollo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Y vamos a descargar Mira Mira Bien violentos esos camiones, eh Que traen estos camaradas Como mini-RT Bien violentos, mira Puro González Trucking Puro González Trucking Mira esos rines Metiéndose abajo del pavimento Jajajaja Chilo Voy descargando Los espero Voy descargando Los espero Ya le puse la interpretación Al camarada que me pase Voy descargando Los espero Dale, dale, descargale, descargale Vamos llegando ya No te escucha, perdón No, 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 no No me entendió el camarada Le puse las señales Que pasara Porque no No me cachó No me cachó No me quiso cachar Pero bueno amigos Pues esto fue No terminamos, va Pero ya casi terminamos La aventura El pequeño convoy A ver si van a hacer otro trayecto Igual y los acompaño igual Nada más que voy a ver si cambio el camión O me aviento con este mismo Que rollo Pero eso va a ser ahorita que Que nos acoplamos Que la venta Ese mod que traen es un T800 Dale, dale, descargale Está chido Está chido Está chido Es el de GTM Customizado por Ellie Gamer Pero siento que trae muchos accesorios Que de pronto no se pueden Bueno, no sé si se puede quitar o no Hay muchas calcomanías Hay muchas cosas que también no me gustan Me gusta un poquito más limpiecito el camión Pero Si es un buen T800 Es una muy buena base para Para modificar un monte Ya vamos haciendo de nuevo Mira La afloje mucho ese rato Vaya que la afloje mucho Ah, 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 ah Ahí vale esta feta ¿Quiénes pidieron algún paquete? Porque no van a caber Está muy chiquito el lugar Ahí vale esta feta Unos Fulesones Dale, dale, wey Tú metes ahí En las presas se desaparecen Wey, no Don worry, Don worry Tú nomás descargas Tranquilón Sobres a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Ah, mira ese moradito estaba chido Y pues llegamos Creo que estamos en tiempo, eh La cita estaba para las Miércoles a las 2 pm Ah, pero estamos requete bien Para el martes Estamos llegando un día antes Agua se mete el Subaru Porro Bueno, para que no llegues Bueno, depende de donde seleccionaste la empresa Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha ¿Ahí es o qué? Ah, aquí es, aquí es, aquí es ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Métale, métele, métele Métale, métele Gira a la derecha Winter no le sale, ¿o qué? Winter no le sale, ¿o qué? La casa me imagino que es donde está el morenazo Aquí está la empresa Ah ya 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 pues Este güey trae un W900 mira Chingón este W900 eh Muy alusado para mi gusto pero bien eh Camara Rasek pues agarra un T800 Este camara trae otro T800 Uno más T800 rojo La la ¿Dónde es la entrega? Ah de este lado aquí Ok ¿Dónde va este güey? Es la entrega Yo pensé que era allá No hombre Andrés ¿Y por qué nadie dice el güey? No hombre esto les estoy diciendo Vamos a cuadernos aquí en el patio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Andrés? Dime No vamos a la calle descargamos ¿Dónde vamos? ¿Me salgo entonces? ¿Quieres? No, no voy a hacer maniobra Te andas siguiendo a ti, Winter Ahí voy para afuera Rackle, espérame Voy a descargarla, Andrés Ahí está A mí me lo puso normal O sea, viendo para acá No se metan todos, eh, porque me van a comer en salir Que entre uno y salga uno ¡Listo! Aquí le dimos el carro al Chalán Y el Chalán se aventó la maniobra ¿Quién va a cargar? ¿Quién va a cargar? Diga, diga, diga Ya cargaron, ya cargaron, avisen, avisen Todo bien, todo bien, ahorita que avisen, Rackle Bueno, bueno, viene llegando Sí, aquí estoy Hay que buscar un tallercillo Aquí cerca, no sé si hay algún tallercillo Ok, ok, espérate, espérate Estamos esperadas hasta que... Hasta acá Bueno, plebes Yo hasta aquí me despido Espero que tengan un excelente día, camaradas Fui el tío Mexican Y pues esto fue un pedacito De este convoy Al cual me uní, camaradas Estaba lloviendo ahí No estaba yo sin hacer nada en la mente Y de pronto vi al compa Rackle Que estaba Dándole un ratito Y dije, ah, me voy a unir con estos camaradas A ver qué pedo No se oye nada dentro de este motor Está bien insonorizado, eh Está bien insonorizado, eh Está mejorcito este Bueno, plebes, ya Chao